Ayer la Contraloría denunció otro hallazgo por 28 mil millones de pesos. Todos los días. Este es un gobierno ratero. Este es un gobierno de ladrones. A propósito de esos ladrones del gobierno y amigos de Petro, Olmedo López se presentó en la Corte Suprema de Justicia. Sí, para declarar contra Wadid Mansur, veamos las imágenes de Olmedo López ayer llegando a la Corte Suprema de Justicia. Olmedo López que ha señalado que entregaron maletas con dinero a dos personajes de la política muy importantes. Wadid Mansur, por una parte, bueno, Wadid Mansur no se dijo que se le entregaran maletas, pero sí que está involucrado en el tema de favorecimientos por parte de algunos contratos. Es lo que han dicho los señores Snyder Pinilla y Olmedo López. A los que entregaron dinero supuestamente, doctor Fernando, son Andrés Calle, que era el presidente de la Cámara de Representantes, mil millones de pesos y tres mil millones de pesos supuestamente a Iván Name, el presidente del Senado de la República. Y este señor, pues, el señor Olmedo López, ha venido entregando detalles, ha ido a la Corte Suprema de Justicia a declarar contra Mansur, quien se mostró muy tranquilo y dijo no tenía ningún problema. Wadid Mansur, que es el presidente de la Comisión de Acusaciones, que esperamos dentro de muy poco tiempo de razón de qué va a pasar con los procesos en contra del presidente de la República. Muy bien. De manera pues que eso es lo que tenemos, un gobierno de ladrones que están ahora dándole explicaciones a la Corte Suprema de Justicia.